Gracias, Presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. El problema es que hay comisiones, no me voy a referir a ninguna en particular, porque después yo voy a presentar una modificación de agenda, pero hay comisiones que tienen cuatro semanas de no reunirse. Entonces es un problema porque los que venimos a trabajar, también aprovechamos que si un día hay dos comisiones, aprovechamos ese día para hacer todo el trabajo. Entonces habría que ver que las reuniones, que las comisiones, si no se reúnen, tiene que poderse hacer aquí en el Pleno o que se reúna las comisiones. Muchas gracias, Presidente. Perfecto. Si usted me pide...